Cutillara Pactamonchi, Taitisque Nikiwa, Caguna Tukuy Tuchungawa, Samachuti Yactamanda, Provincia Pastaza, desde Carlitos Producciones. Tukuy, Aichayayakura, Alito Yapangichi. Alito Tam Tukupimi, Sacha Guam Amirikani, Alito Tam Tukupimi, Sacha Guam Amirikani, Kajiksiki, Chapanga Guam Amirikani, Uyusiki, Chapanga Guam Amirikani. Chirabi Takinchi, Kairuna Takiram, Kairushu Takiwa, Yali Jituku, Ikaidira Amazonia, Adito Yapangichi, Tukuyak Taki, Moretlana, Napo, Pastaza, Kajalian Karajono. Plumo Chawam, Nyamikopim, Uyasaliam Amirikani, Plumo Chawam, Nyamikopim, Uyasaliam Amirikani. Kungaymanda, Kua Kua, Kaparisham, Ayachirka. Kungaymanda, Kua Kua, Kaparisham, Ayachirka. Dimatukuska, Kua Nanggi, Iyapakta, Yara, Kaparinggi. Kajalian Amirikani, Lumuchawandam. Lumuchawandam, Kishpizam, Kwa Zimaliara Tira. Lumuchawandam, Kishpizam, Kwa Zimaliara Tira. Kwa Eliana Mangari Masam, Nyamira Pirоворita. Kwa Eliana Mangari Masam, Nyamira Pirsa. Kwa Eliana YamamiPirerdima doritarka 0. Chau piñambi, piñambi, piñambi Chau piñambi, 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 armado guara tu pani Armado guara guasigam, guasimari ara tirani Armado guara guasigam, guasimari ara tirani Por ella namabakunan son manco tu expahich Chau pi tunay patamusham, yu kawar mi mame gonde Chau pi tunay patamusham, yu kawar mi mame gonde Yuka warmi makupimi, usikusi jangapiku Yuka warmi makupimi, usikusi rupatiku Aichayaya mikani, akarupatikuli Aliru ya pagichi, tukui, aichayaya kuna Yachangiti kuna kiempu wawakuna, aliru ya pagichi Unatiempo wawakuna, kaitakiram uyapangi Unatiempo wawakuna, kaitakiram uyapangi Ama pacha unkaringi, kamba shungu pita kongi Ama pacha unkaringi, kamba shungu pita kongi Aba kungari gichi, unatiempo wawakuna Aichayaya tukungichi Alitutam tukupimi, sacha wama milikani Alitutam tukupimi, sacha wama milikani Kachiksiki, chapanga wama milikani Muyu siki, chapanga wama milikani Kachiksiki, chapanga wama milikani Kachiksiki, chapanga wama milikani Kachiksiki, chapanga wama milikani Mata kuna, mata wawakuna Kajiru lachira, kichayaya Lumusawam, lumuchawam, ya me kupim Wuyasal, ya me teokani Killa paguar a kapisham, kurun tuzam Ya me teokani Kunga imanda, kuha kuha Kapa irisham, mandatirka Uga y manda, coa, coa, tapare champaña chica Pactachini, caquischini, kipi Desde Carlitos Producciones, Alito y Apagichi, loco ya que está vi Lomo chaguara, quisi champa, si maliara, tirani Lomo chaguara, quisi champa, si maliara, tirani Guar miram al na rimasam, nyambi rapi sarikani Guar miram al na rimasam, nyambi rapi sarikani Yau piyambi pirishkaimi, armario war a tupani Yau piyambi pirishkaimi, armario war a tupani Arichas narechas nami Eeeesa Puyurisa, puyurisa, baila pagichi Gaita iwa, tako nata Chuchuchini Chaupito tay pata musam, nyokawar mi mamikoni Chaupito tay pata musam, nyokawar mi mamikoni Armario war a tupi sam, rupai rupai rupaticu Armario war a tupi sam, rupai rupai rupaticu Sinapi Taikamaya pata musam, nyokawar mi mamikoni Ashka pata ratu Arichas narechas 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 nare